Y en este nuevo resumen de hoy Cristiano se está ofreciendo al PSG Por culpa del Barcelona, Miguel Borja llegó a River Acompañado de Pablo Solari y otro 9 Los refuerzos y el nuevo DT de Boca Todos los movimientos del mercado y mucho más Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a esta nueva semana Esta nueva semana caliente de fútbol Por un lado en Europa empezó con toda la pretemporada Y también ya se están definiendo los últimos movimientos Hoy estaremos viendo qué pasa con el bicho A la par de un caliente fútbol argentino Con River y Boca en las tapas Lamentablemente por sus malos momentos Están intentando sacarlos con decisiones muy fuertes Así que vamos a estar debatiendo todos estos temas A la par de las últimas noticias y curiosidades En esta gran comunidad que sigue creciendo Así que muchas gracias a todos esos miembros que hacen el aguante Y a los que usan la herramienta del super chat Ahí colaborando como fue el caso de Ángel Enzo y su mamá de San Juan A Suir Yu, a NASA-17 Y a todos los que apoyan en esa herramienta Así que en serio muchas gracias por ese aguante Y con todo preparado vamos a meternos ahora En este gran resumen de hoy Y en este nuevo resumen teníamos el inicio de una nueva semana De mercado de pases en la que el Arsenal pensando en pelear con todo La temporada llamó a los representantes de N'Golo Kanté El mediocampista que a un año de terminar su contrato en el Chelsea No fue tan la prioridad de Tuchel en la última temporada Encima no le gustó para nada que el club lo deje afuera de la pretemporada de Estados Unidos Por no estar vacunado contra el coronavirus Una postura que lo inclina seriamente a pasar a su clásico rival Y vos harías lo mismo ¿Bancás esta movida? Y la que rompió todo en Italia fue la de la Juventus Que tras oficializar a Di María Ahora presentaría en el regreso de Pogba Con la novedad que usará la 10 Que dejó vacante Di Bala Hasta el 2026 Cobrando un salario de 8 millones de euros por año Y un regalo de 2 millones y medio de euros ahora Por haber llegado gratis de un United Que hace 6 años pagó más de 100 millones por él Una cifra grande como la que podrían recibir de parte del Bayern Que ya aterrizó en Turín para negociar por la compra del defensor de Leif De 22 años Que tiene un precio que podría llegar hasta los 90 millones de euros Vamos a ver que sale de esta reunión En un activo mercado como el de Crónicas El equipo de nuestra comunidad en Fútbol Team Game El juego más completo de fútbol que se reforzó con todo Mejorando una banda del plantel Gracias a mi consejo de fútbol de Alan Ward y Neuen Que parando un 3-5-2 a lo PSG Conmigo ahí de enganche Tienen a Crónicas en la cima Soñando ahora con el ascenso a primera Y lo lograremos Por ahora estamos ahí en este juego en el que vos podés ser parte Creando a tu jugador totalmente gratis con el link en la descripción Para cumplir tu sueño de simular ser un futbolista Entrenando tus habilidades Comiendo para juntar energía Y hasta juntando un par de pesos Con trabajos de aguatero o alcanza pelota Un completo juego del que te recomiendo ser parte Así te sumás a nuestro equipo de Crónicas O si no te podés crear uno con tus amigos para competir al máximo En los próximos días voy a seguir mostrando como avanza este sueño Cualquier cosa te dejo el link en la descripción Para que sigas viviendo el fútbol Que en el mundo real seguía aprendido Porque después del primer encuentro entre Haaland y Julián Álvarez en el City Quedaría mucho de que hablar en el resumen de ayer Se haría muy viral su DT Guardiola Que por el miedo que le dio este hincha Que frenó su paseo nocturno en bici Por una foto Cuando Pep creía que le estaban por robar Algo curioso por todos lados Desde el paseo a las 3 de la mañana Hasta la actitud de Guardiola ¿Vos qué pensabas? Y de curiosidades en España Mientras el Cholo Simeone se sumaba a los ejercicios de pretemporada Con el Atlético El Barcelona iría a fondo Por un lado avanzó con los cambios en su campo de juego Dejándolo de primer nivel Como un plantel que recibió noticiones Porque Laporta cerró un acuerdo para la renovación de contrato de Dembélé El extremo francés que aceptó bajarse el salario Y firmar por dos años más Gracias a la contención y apoyo que le dio Xavi en este último tiempo Pero además tras acordar la venta del 50% del delantero trincado al Sporting de Lisboa Por 10 millones de euros Explotó la confirmación de que el Barça Con esos 200 millones que consiguió Por vender los derechos televisivos de los que hablamos hace unos resúmenes Apuró por un refuerzo picante Rafinha, el extremo brasilero Que podría salir del Leeds por 75 millones de euros Un dineral que Laporta Está entusiasmado por invertir en el habilidoso jugador de 25 años Que confían que podrá llenar de gambetas la liga española Haciéndole la competencia a Vinicius ¿Y vos qué pensás? ¿Entra en la mesa de Vinny? ¿Y bancás esta enorme inversión? Igual, este movimiento tendría una mala Porque a la distancia el Bayern Tras estar cerca de invertir toda esa fortuna por Delay Necesita más plata para estar bien económicamente Por eso viendo todos los millones Que el Barça está por pagar por Rafinha Se avivó Y le subiría el precio a Lewandowski Pasando de 50 a 70 millones Un aumento que no le gustó a Laporta Que cree que ya tenían un monto cerrado Presionando con no comprarlo si exigen eso ¿Y vos qué harías? Y lo peor es que Robert no quiere seguir en Alemania Porque está todo mal con sus dirigentes Técnicos y hasta compañeros Por lo que en caso de que se caiga la chance del Barça Estudiaría otras ofertas para salir Como la del Chelsea Que está expectante Al igual que el PSG que lo quiere por pedido de Galtier Aún así la mala para el París Es que no quiere tampoco pagar esos 70 millones Para no tener problemas con el fair play financiero Que le permite solo un movimiento grande Que el club estaría pensando en hacerlo Por Skriniar El defensor del Inter Tasado en 65 millones Por lo que ante esto el Chelsea Tomaría la delantera en Lewandowski Y en este dominó Caería también la ficha de Cristiano Ronaldo Que por culpa del Barcelona Y sus movimientos saldría perdiendo Ya que el dueño del Chelsea A pesar de quererlo Tiene las dudas de Tuchel Que prefiere más al 9 del Bayern De 33 años por su menor edad Dejando al portugués Otra vez sin caminos Hoy el DT Ten Hag del United Confesó que lo quieren Cerrando la chance de que se vaya Pero el bicho quiere jugar como sea la Champions Por eso con ese panorama Viendo el deseo de Galtier Por un 9 puro Para apostar a los centros con el PSG Se ofrecería otra vez con su representante Para llegar a su plantel Proponiendo cobrar Según su rendimiento Bajándose notablemente su sueldo Que solo subiría en caso de que cumpla Con goles, asistencias Y sobre todo títulos Un deseo tan grande Por el que el manager Campos Empezó a valorarlo Pensando en cumplirle al técnico Aún así la duda llegaría Por parte de los jeques Que plantaron un nuevo proyecto Sin tantos egos Buscando más sangre joven Que se muera por el PSG Y no estrellas consagradas Que usen al club Siendo este ahora el debate La idea del París sería Definir los movimientos importantes Antes de que viajen este sábado De pretemporada a Japón Vamos a ver Con qué nos encontramos Teniendo al Barcelona Como el principal juez Ya que si el Barça Compra ahora a Lewandowski El Chelsea Iría por Cristiano Pero si decide tirar las negociaciones El Chelsea Iría por Robert Y el bicho Que daría la deriva De la decisión del PSG Que tiene en la mano La chance de romper El marketing mundial De toda la historia del deporte Con el sueño cumplido Para los hinchas De ver en un mismo once A Messi y Cristiano Los dos jugadores Más ganadores De balones de oro Por ahora como vemos Hay un sinfín De posibilidades Que analizan los jeques Y hasta Kylian Mbappé La cabeza del proyecto Que como adelantamos En los últimos resúmenes Hoy se reintegró A la pretemporada Tras una semana Extra de vacaciones De momento está todo muy abierto Está la urgencia De que el mundial Se va a jugar en cuatro meses Y todos quieren ya estar Empezando a ganar rodaje Para estar de la mejor manera En Qatar Habrá que ver Que termina provocando Este apuro Que hará el Barcelona Vale la pena pagar Esos 70 millones Por Lewandowski Y terminará esto Perjudicando O favoreciendo a Cristiano Donde crees que le iría Mejor al portugués En el PSG En el Chelsea O en el United A mi me encantaría Verlo con Leo Pero vos pensás Que funcionaría Teniendo también Mbappé y Ney Y en que pensás Que terminarán Todas estas novelas Y mientras aprovechas Para escribir tu opinión De todo este caso Diciendo presente En la caja de comentarios Y también para suscribirte Así estás al tanto De como siguen Los próximos capítulos De esta serie Apoyándonos de paso A alcanzar nuestro gran sueño Del millón de suscriptores Armamos las valijas Para presenciar Varias viralidades Primero en Estados Unidos El país En donde el histórico Rooney Se convertirá en el nuevo DT del DC United De la MLS En paralelo Romeo Beckham El hijo de David Mostraba su heredada Pegada en la reserva De su Inter Miami A unos kilómetros En Canadá Daría la nota William Accio El delantero Que nadie se explica Cómo hizo para errar Este gol Es que no hay forma Creo que es el peor Errado que vimos En estos cuatro años Es que está loco En serio Por suerte Habría más felicidad En Ecuador Con Guy Bor El ex independiente Que al último minuto Lustró su definición Para clavarla A 74 metros del arco En un terrible golazo Como el que se mandó Benjamín Agüero El hijo del Kun Y nieto de Maradona Que en pocos meses Pulió notablemente Su técnica en las inferiores De Tigre Destacando por este enorme gol Que se mandó en el último partido Clavando un enganche Que hizo pintar el lagrimón Entre los maradonianos Y vos cómo lo ves a Benja Y con este enorme futuro Enfrente Otro que destacaría por su gol Fue el demonio Auche El autor en el resumen De ayer del 1 a 0 Para ganar el clásico Ante un independiente Que quedó muy hundido Tras el golpe Apuntando directamente A Domínguez El DT que tras 10 derrotas Y 9 empates En 29 partidos Camina por la cuerda Floja a la par De jugadores como Batallini Que a pesar de su pedido De disculpas Los hinchas no le perdonan Haber tirado la camiseta Al piso ¿Vos qué crees Que habría que cambiar En el rojo? ¿Sacarías a Domínguez? ¿O de quién pensás Que es la culpa? ¿Y este malestar Estaría lejos De sentirse en San Lorenzo Que tras la victoria a Boca Crecería el ánimo De una manera tal Que hasta los dirigentes Lograron reconciliarse Con el arquero Torrico Que tras una charla Con su familia Estaría pensando En dar marcha atrás Y quedarse El que sí se iría Sería Román Vega El lateral zurdo De 18 años Que dejara a Argentinos Juniors Para sumarse a préstamo Al Barcelona B Con una opción de compra Y vamos a estar atentos Al futuro de este crack Que promete Así como Buenanote La joya de 17 años De Rosario Central Que despertó el interés De la Juventus Que llamó a un canalla Que rechazó la negociación Al considerar lo importante Ahora y a futuro Más abierto estaría El club para negociar Con el Elche de Braganic Por el lateral blanco Que podría marcharse En diciembre a España Por 2 millones de dólares La mitad del monto Por el que Godoy Cruz Está por vender al Botafogo A una de sus figuras Martín Ojeda El delantero Que fue clave En el resumen de ayer Con uno de sus goles Para ganarle a River En el Monumental Despertando la felicidad Más sincera De la dupla técnica De Gómez y Orsi Que pasaron de dirigir En la D A vivir uno de sus triunfos Más importantes Como entrenadores A veces hay que mirar También en el ascenso Que hay muchos técnicos Que arrancaron desde la D Como nosotros Que tienen muchas ganas De estar en este momento Donde estamos nosotros Entonces es disfrute Es felicidad Muchas veces iban En el trencito Que pasa ahí atrás del arco Mirando la cancha De River Sheena Y hoy nos toca estar Del otro lado Una alegría muy distinta A la furia de Gallardo Que lleno de impotencia Terminó siendo echado Por insultar duramente Al técnico La Molina Provocándolo Con la frase A ver si te dan los huevos Para echarme pelotudo Una roja Por la que decidió Suspender la conferencia A la espera de una sanción Que podría ir Por entre uno A tres partidos Lo peor es que En tres días Se define el futuro De Copa Argentina Ante Barraca Central En donde aparecerá La ausencia de Enzo Pérez Que terminó con un desgarro Un momento que llena De incertidumbre Un River que en simultáneo Tenía como positiva La llegada del tan esperado Refuerzo de Miguel Borja El 9 Que tras unas negociaciones De entre 6 a 8 semanas Después de presionar Con todo por su salida Ha sido un trabajo difícil Junto a mi representante Que ha venido trabajando Finalmente aterrizó En Argentina Dejando a Juniors El club que recibirá 3 millones y medio De los 7 millones Que pagó River Abonándole la mitad Al equipo de Colombia Y la otra Al Palmeiras Dueño de su otro 50% Una enorme inversión Por el goleador de 29 años Que reemplazará El espacio de Julián Álvarez Tras marcar En esta última temporada 16 goles en 27 partidos Buscando encontrar Ahora en River El lugar para seguir Siendo considerado en Colombia Junto a su amigo De Juanfer Quintero Y con esta presentación Sin hablar con la prensa Borja Tras hacerse la revisión médica Se probó su nueva Camiseta de River Antes de firmar Su contrato con la institución Por los próximos 3 años y medio Y con este nuevo Delantero confirmado Habría más Porque en paralelo Enzo Fernández Se despedía de los hinchas Siempre llevaré Estos recuerdos conmigo Solo puedo decir Gracias y hasta pronto Una salida con destino Al Benfica El club que le pagará 18 millones de euros Dándole la chance A River de ganarse Un cupo más Para fichar a otro jugador Hasta el 8 de agosto Una vacante Que Gallardo Intentará llenarla Con un 9 más Anotando un nombre Que no se tenía en carpeta El del paraguayo Gabriel Ábalos El delantero De 31 años de argentinos Experto en el juego aéreo Con un distinguido cabezazo Y también con visión En el área Con la que hizo 8 goles Y dio 5 asistencias En los últimos 18 partidos Una chance Que se abrió Con el visto bueno Del bicho Que pidió a cambio A su ex jugador Brian Romero Que no pasa Sus mejores días En River De momento el millonario Tiene la chance De aceptar el trueque O de poner en la mesa Los 2 millones y medio Que exige argentinos Hasta ahora Hay tiempo de negociar Por él Y también por la bomba De Pablo César Solari El habilidoso Extremo de 21 años Fanático de River Al punto que se llama Pablo César Por Aymar Su ídolo de chico Que tras romperla Con el colo colo Enamoró a Gallardo Que al enterarse Que de niño Se llegó hasta A probar en River Apuró una enorme oferta De 4 millones 200 mil dólares Para quedarse Con el 60% De su pase De momento El conjunto chileno Aún no respondió Vamos a esperar Al resumen de mañana A ver si tenemos Más información De un millonario Que quiere salir De la mala racha Poniendo toda La plata necesaria Y vos ¿Qué opinás? ¿Bancás estos refuerzos? ¿Pagarías casi 7 millones Por Solari y Ábalos? ¿Y qué pensás De la llegada de Borja? ¿Crees que podrá Reemplazar de la mejor manera Julián? Y a la espera de ver Si el colombiano Debutará este miércoles Ante Barracas En Boca Las cosas tampoco Estarían tan tranquilas Al confirmarse A primeras horas De la mañana Que a las 12 y media Iba a haber una sorpresiva Conferencia de prensa En la que Bermúdez Y Amial Querían anunciar Que el histórico Ibarra Dejará de ser interino Para convertirse En el nuevo DT de Boca Hasta diciembre Por decisión de Riquelme Que después de sondear Varios entrenadores Incluyendo los dos brasileros Que vimos en el resumen de ayer Optó por darle seguridad Al negro Mientras analizará Con el consejo Por los próximos meses Quién será el técnico Elegido para la Libertadores Vamos a hacer La presentación Del cuerpo técnico Que va a tener vigencia Desde la fecha Hasta el 31 de diciembre Muy contentos De darle la bienvenida A Ibarra Estamos muy 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 felices Del cuerpo técnico Que vamos a tener Y con esta presentación Ibarra Llegará acompañado De Gracián y Tito Pompei Que dejará la cuarta división Para ayudar Al ex lateral histórico Que en su experiencia En la tercera Se consagró bicampeón Del torneo Teniendo una última racha De 20 partidos invictos Con 15 victorias Y 5 empates Aunque no le iría Tan bien en la reserva En donde producto De las bajas Que se fueron Para la primera U otros clubes Perdió 4 Y ganó solo 2 De sus últimos 6 encuentros Una racha Que intentará cambiar En un momento complicado Por el malestar De los hinchas A los que poco Les gustó esta decisión Cuestionada por ser improvisada Criticando con todo A la cara visible De Bermúdez Que ante tantas críticas En redes sociales Decidió responderle así A los hinchas No leo las redes sociales Me dedico todos los días A trabajar Cuando llegamos a este club En el año 97 El ambiente era Muchísimo más difícil Que el de hoy Y en silencio Y trabajando Llegamos a ser campeones Del mundo Hace dos años y medio Llegamos Hemos conseguido 4 títulos Por ahí A mucha gente Se le pasó Igual esto lejos de calmar Aumentaría la bronca En internet En donde muchos fanáticos Ya se animaron a cuestionar Hasta Riquelme El acusado como culpable De no traer orden En un vestuario Que se viene rompiendo Desde el día previo Al partido de Corinthians Con una pelea Entre Izquierdos y Benedetto Contra Bermúdez y Cassini Un enfrentamiento Que Román no desmintió En un audio A su amigo Jorge Real Aclarando que él está tranquilo Confiando en su trabajo A falta de 18 meses Para las elecciones presidenciales Yo acá Entretenido Contento Dos años y medio Hemos ganado 4 títulos Nos deben 3 finales Por más que quieran vender Otra cosa Estamos de lujo Se acercan las elecciones Se empieza a poner Cada vez más divertido Esto así que hay que Hay que disfrutar mucho Van a molestar bastante Está clarísimo Que han pasado cosas Que le están dando De comer a los medios Pero se está bien Se disfruta mucho Y con este pedido De tranquilidad de Riquelme En medio del rumor Y especulación periodístico De que el 10 Está pensando en traer Escalón y terminado El mundial En paralelo a la decisión Del DT Seguiría el tema De jugadores Porque después de los gestos De Rojo y Benedetto Que vimos ayer Contra el consejo Aparecería hoy Todo el apoyo de Almendra Bancando a Riquelme Con sus me gustas En simultáneo Explotó la bomba de Olet Informando que el Calizquier 2 Tenía decidido Irse de boca Al romper relaciones Con un consejo Que después de dejarlo En el banco el sábado Agrandó un conflicto Que pensando por el bien De los hinchas Analizó cortar de raíz Y marcharse Según Radio La Red Este mismo miércoles Hacia México Posiblemente al Santos Laguna Donde fue muy querido Una salida Que la haría gratis Teniendo aún la chance De cortar su contrato Que vence en diciembre Una posible salida Por la que Boca Ya se movió En su reemplazo A Donny Frías El central de 24 años De defensa y justicia Que ya confesó En reiteradas ocasiones Su fanatismo Soñando esta oportunidad Para trasladar su firmeza En el uno contra uno Y claridad Para salir jugando A la bombonera Un fichaje pensado En presente y futuro Que podría cerrarse Con la salida de Izquierdos Aprovechando el cupo Hasta agosto Que se pagaría Por cerca de Dos millones de dólares Y con esta cara nueva En la defensa Informan que Boca Anotó en la lista De buena fe de AFA A Martín Payero El habilidoso Mediocampista De 23 años Ex Banfield Que dejaría el boro De la segunda categoría De Inglaterra A préstamo por un año Con opción de compra Para reencontrarse Otra vez con su mejor nivel En el fútbol argentino Un fichaje pensado Para potenciar la baja Que dejó el Toto Salvio Sumando dos caras nuevas Que podrían ser oficializadas En estos próximos días Buscando Al igual que River Levantar esta crisis Con nuevos aires ¿Logrará con esto Boca Cambiar el presente? ¿Bancás estos dos refuerzos? ¿Y le tenés fe a Ibarra Como de té? ¿Fue acertada La elección de Román? ¿O crees que habría Que buscar otro técnico? Mi nombre es Joaco Y con todo lo vivido No podés faltar ahora vos Con tu opinión En la caja de comentarios Además si bancás Estos resúmenes No olvides dejarle tu me gusta Compartirlo con uno De tus amigos Y suscribite Que eso nos ayudaría En nuestro gran sueño Del millón de suscriptores Gracias por tu aguante Y nos vemos mañana Con más repercusiones Y movimientos Nos vemos y chau